Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Bueno, época de cambios bruscos de temperatura, mucho frío, mucho calor, lluvia, sequedad, todo. Estos cambios de temperatura repercuten mucho en los organismos, sobre todo en las personas que ya tienen cierta afectación de vías respiratorias y también en niños. Y entonces los problemas de vías aéreas superiores, como son las laringitis, las traqueitis, las amigdalitis, son más frecuentes en esta época de cambios de temperatura. El día de hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante, lo que son las faringitis. Desafortunadamente, dolor de faringe, dolor de garganta, molestias al tragar, mucha gente de inmediato empieza a tomar antibióticos. Y esto pues no debe ser, porque muchos problemas de este tipo son de tipo alérgico y algunos otros son de origen viral. Y recuerden que a los virus, los antibióticos no les hace nada. Entonces, el tema es, ante una faringitis, ¿se deben tomar antibióticos sí o no? Para esto hemos invitado a un experto, al doctor Guillermo Gideo Oaquida. Él es un experto pediatra, alergólogo, inmunólogo y nos va a tratar este tema de tanta actualidad. Bienvenido, doctor Oaquida. Muchas gracias, doctor Acaqui, por la invitación. Y pues, le mando un afectuoso saludo a todos los radioescuchas. Pues adelante. ¿Cómo ve ahorita, a nivel de su consultorio, a nivel de la población general, los problemas estos de faringitis? Pues, efectivamente, cuando hay cambios de temperatura, cuando existen alteraciones en las defensas del organismo, pues es fácilmente susceptible a infecciones o alteraciones, inflamaciones de la garganta, que en este caso es la faringe, y que ocasionan, principalmente en los niños, alteraciones de síntomas que se caracterizan básicamente por tos, por dolor de garganta y en muchas ocasiones producción de moco. Entonces, efectivamente, como lo ha comentado, doctor, pues siempre está la disyuntiva de si se le da antibiótico o no se le da antibiótico a una inflamación de la faringe, que en este caso nos vamos a referir a esta inflamación como faringitis. Y el tema, pues es si es infeccioso o si es alérgico o de otra causa que esté ocasionando el problema de inflamación de la garganta. ¿Qué tenemos que hacer para, pues, diagnosticar si requiere el paciente, primero el diagnóstico y, claro, decidir si necesita o requiere tratamiento antibiótico? Hace unos años uno podía ir a la farmacia y comprar el antibiótico, y a raíz de que empezó a incrementarse la resistencia bacteriana, se decidió por el gobierno federal que en todas las farmacias se requiere una receta médica para obtener un antibiótico. Antes, estoy hablando de hace tal vez 15 años, 10 años, era muy sencillo conseguir el antibiótico, pero eso, pues, ha ocasionado primero un incremento en las resistencias bacterianas, pero también lo que la mayoría de la gente no sabe es que ya no hay investigación en antibióticos, y, entonces, eso significa que si se incrementan las resistencias bacterianas, pues, el costo por un antibiótico para una infección resistente, pues, va a ser cada vez más caro. Entonces, este hecho, pues, nos tiene que hacer pensar a nosotros como médicos en utilizar, sobre todo, antibióticos, que nosotros llamamos de amplio espectro, que afectan a muchos antimichos microbios, que muchos de ellos son útiles para lo que llamamos la microbiota, o los gérmenes que son, que producen un equilibrio en la flora intestinal y en la flora bacteriana, a nivel de la garganta o de las vías respiratorias, y que al cambiarse esta flora por el uso de antibióticos indiscriminados, pues, se va a ocasionar más fácilmente una resistencia bacteriana mayor, que va a ocasionar, como ya todo lo que he comentado. Entonces, claro que tenemos que estar muy, ser muy cuidadosos al diagnosticar la faringitis, porque la faringitis en los niños y, bueno, incluso en los adolescentes, es la primera causa por la que acuden a la consulta médica para un tratamiento. Entonces, y aunque pareciera muy sencillo, porque es como es la primera causa y pareciera muy sencillo, el médico generalmente, pues, para justificar la consulta, pues, receta un antibiótico. Entonces, sí. Sí, eso es muy bueno. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante, había unos cositas que se llamaban trociscos de terramicina, eran como unos dulcecitos y la gente nada más cualquier molestia en la garganta y empezaba a chuparlos y chuparlos. Como recuerden, la terramicina es un antibiótico de amplio espectro. Entonces, eso generaba el desarrollo de otras infecciones. Sí mataba a las bacterias, pero también mataba a las bacterias buenas y se perdía un equilibrio. Normalmente, nosotros en nuestro organismo conviven bacterias, hongos y virus al mismo tiempo, pero en tal equilibrio que ninguno de los tres se desarrolla hasta que uno de ellos muere. Entonces, al morir las bacterias por los antibióticos, se podían desarrollar los hongos y era muy común ver este padecimiento que se llama algodoncillo y que es un hongo que es la monilia. ¿Todavía se ve eso o ya no? Sí, claro, todavía se observa porque aunque no ya la terramicina, como decía, ya no se usa tanto como en aquellos años, pues ya hace algunos años, doctor, acá aquí. Sí, 30, 40 años. Es bien curioso, pero yo diagnostico de qué edad tiende el médico que le da una receta al paciente en base a lo que le receta, porque hace 30, 40 años el medicamento que se utilizaba era la ampicilina. Entonces, si viene una receta con ampicilina, no con terramicina, pero sí con ampicilina, que ya prácticamente tiene muy pocas indicaciones actualmente, pues uno dice, este médico se graduó en tal fecha, tenía 20 y tantos años, y entonces ya pasaron 40 años y entonces ha de tener 70 o 60. Y entonces el paciente se me queda viendo, pero ¿cómo sabe que el doctor tiene tal, es un doctor que tiene tal edad y que estudió en tal fecha? Pues es muy sencillo porque en base a lo que está recetando, pues se quedó con ese conocimiento que piensa que es para siempre y no es así. O sea, los antibióticos, igual que muchos medicamentos, pues hay que actualizarlos porque finalmente la actualización médica es imprescindible. O sea, un médico que se queda cinco años en los conocimientos, el avance científico es enorme y en el caso de estas patologías en las que existe en este, pues el uso de antibióticos, pues también sucede lo mismo, ¿no? Entonces, sí hay que saber cómo está actualmente la resistencia. En general, los tratamientos que se utilizan en primer contacto o en el primer nivel son generalmente antibióticos que no tienen, gérmenes que no tienen tanta resistencia. Y mientras sigamos utilizando los medicamentos que no son tanto de amplio espectro, seguramente vamos a seguir teniendo efectos eficaces para el tratamiento de las faringitis. Ahora, ¿cómo saber si tiene faringitis por infección o por alergia? Este, porque siempre, como yo veo más pacientes alérgicos, estoy un poco sesgado hacia la parte de las faringitis alérgicas, pero hay ciertos puntos que nos ayudan, ¿no? O sea, por ejemplo, la alergia es rarisísimo que de fiebre. Puede dar dolor, dolor de garganta, puede dar moco, puede dar… Pero en general hay dos características que son importantes. Uno es la fiebre, que en general las alergias no producen fiebre porque sí hay inflamación, pero no llegan a producir los mecanismos en los que se involucra la fiebre, como es en el caso de las infecciones virales y bacterianas. Y el segundo dato importante es que el moco, una vez que se infecta, cambia de color amarillo o verdoso, aunque el verdoso a veces también con unas células que son, que se llaman neosinófilos, que se incrementan en los fenómenos alérgicos, pueden también producir moco verde. Pero hay que ir sumando todo, hay que ir sumando la exploración física, el interrogatorio y ver. Es bien curioso, de las causas más frecuentes por las que los niños se infectan, no es, a veces no es la escuela, porque le digo, oye, pues si este va a la escuela, o se cubre bocas, y entonces los niños pequeños, los papás como son muy apapachadores, eso pasa mucho en la cultura mexicana, los ponen a un lado de a dormir, entonces se duermen entre dos, ahora se queda a dos fuegos, de un lado está el papá y del otro lado está la mamá, y entonces le están respirando toda la noche bacterias que no son propias de los niños, son propias de los adultos, y esas bacterias pues sí pueden producir infección en los niños, y hay que tomar en cuenta que sí son más difíciles de tratar, y por eso uno les pregunta, ¿el niño duerme solo o duerme con ustedes? Porque allí está a veces la causa de que se están infectando cada dos o tres semanas. Entonces, preguntas tan sencillas que uno hace y que no deben de estar los bebés durmiendo con los papás así, porque les respiran toda la noche estas bacterias. Entonces siempre es algo que no viene ni en los libros, ¿no? O sea, es básicamente de la experiencia que uno va adquiriendo con el tiempo. A ver, ante un paciente que llega al consultorio, para hacer diagnóstico diferencial, los dos tienen clínicamente faringitis, ahora vamos a ver la diferenciación entre alérgica o no infecciosa o infecciosa. A ver, de entrada, ¿hay dolor en las dos? Hay dolor en las dos. ¿Cambia el color de la faringe? Sí, pues en general la faringe es un poquito más roja, o sea, más hiper, más roja en los pacientes que tienen infección, y pueden tener puntos blanquecinos, que eso generalmente no pasa con los alérgicos. ¿Hay fiebre? Hay fiebre más que todo en los pacientes que tienen infección, sobre todo viral o bacterial. ¿Hay dolor al tragar? A ver, en los dos puedes tener dolor porque está inflamada la faringe. ¿En los dos hay tos? En los dos puede haber tos, sí. La tos en general puede ser flemosa, más en los infecciosos que en los alérgicos, pero el alérgico si tiene un agregado a esta alergia de la vía respiratoria alta, o sea, en este caso la faringe o la nariz, y se agrega un poco de producción de moco en el bronquio, ellos van a tener una tos que va a ser productora, o sea, va a ser una tos en la que produce moco y lo trata de sacar. La tos, como alguna vez lo comentamos en otra sesión, es un mecanismo de defensa. O sea, sí es importante tratarla, sí es importante vigilarla, sobre todo en los alérgicos, porque esto se puede complicar y producir una obstrucción de los bronquios, y entonces el aire no circula adecuadamente y por lo tanto el paciente no se oxigena bien. O sea, en este caso es el asma bronquial. Pero en general, cuando se complican, por ejemplo, las faringitis, no se pueden complicar. En el caso de las alergias, pues se pueden complicar. Si tiene predisposición al asma, pues le da asma, pero en el caso de las infecciones se puede complicar con neumonías. ¿Hay cambios en la voz, recordando que están muy cerca las cuerdas bucales? Sí. ¿En las dos, en los dos tipos? No, en general cuando ya existen cambios en la voz, estaríamos hablando que existe una alteración de la laringe. Laringe. Están ahí las cuerdas bucales y producen inflamación y por tanto empiezan a tener cambios en la voz o pueden tener una tos más seca o más aguda en el sonido. Entonces uno con esos datos clínicos puede sospechar de dónde se origina la tos. Cuando hay un problema de infección de vía altas a nivel de boca, amígdalas y todo, sin darse cuenta, sobre todo los niños están tragando las bacterias que van directo al estómago. Así es. ¿En ambas puede presentar problemas digestivos como dolor, distensión o hasta diarrea? Sí, eso es más frecuente cuando tienen infección. O sea, por ejemplo, si hay un paciente que tiene además de la faringitis, está tragando moco constantemente como sucede en la sinusitis. En la sinusitis puede ser una complicación de la rinitis alérgica porque se obstruyen los conductos que conectan la nariz o las cosas nasales con los senos paranasales. Entonces se queda allí estancado el moco y es un moco que se infecta fácilmente y entonces después se traga porque el niño no lo puede espectorar y se lo tragan y en un momento de ser moco infectado, entonces sí puede producir dolor, puede producir diarrea. En el caso de los pacientes que no tienen alergia alimentaria, o sea que nada más tienen estas vías respiratorias alérgicas en general, el moco transparente no produce tantos síntomas intestinales. Entonces yo creo que ahí estaría básicamente la diferencia entre las dos posibles causas. Ahora vamos a ver el tratamiento primero, el tratamiento no farmacológico en una y en otra. En el caso de las infecciosas, pues claro, es tratar de tener lo más limpio posible la nariz para que no se acumule. Algunos sugieren lavado nasales, pero en general lo que hay que realizar es, pues si requiere antibiótico, pues hay que darle antibiótico. Si requiere un moco lítico, también se le puede dar un moco lítico, pero dentro de las medidas que son más que todo para que el moco o la secreción se pueda salir más fácilmente o moverse más fácilmente, el moco está formado por una parte que es química, o sea, tiene ahí enlaces, nosotros llamamos disulfuros, pero también tiene una parte que lo transporta y esa parte que transporta ese moco es el agua. Entonces lo que hay que sugerir es que tome suficiente agua para que se pueda movilizar el moco y lo pueda espectorar o sacar, ¿no? En este caso de los niños, pues es más fácil sacarlo y bueno, si estornuda no pasa nada. Entonces, en el caso de los alérgicos, en general el tratamiento tiene que ver con la producción de moco o la producción de inflamación y en general con un antihistamínico no sedante puede uno ayudarles bastante porque entonces se quitan todos los síntomas, o sea, los síntomas de inflamación. Entonces, es bien curioso porque dicen, te dicen los pacientes, pues es que yo lo veía muy mal pero le di el antihistamínico y se le quitaron todos los síntomas, ¿no? Hasta el dolor se le quitan. Entonces ahí sugiere mucho que en este caso el alergeno que puede ser, en este que a veces puede ser que van con el abuelito y ahí está un gato y bueno, empieza todo el problema por alergia al gato o de repente van a un lugar, por ejemplo, si van de fin de semana y se meten a una casa, pues que le falta limpieza y que está cerrada, pues fácilmente ahí agarran, toman alergia a los ácaros del polvo y empiezan con los síntomas, ¿no? Tosis, se les inflama la garganta y la mayoría de los papás piensan que es una infección, pero no, o sea, se sale del lugar y mejora instantáneamente, ¿no? Sí, para nuestro público que no médico, hay que recordar que los jarabes para la tos en realidad son diferentes. Uno son los espectorantes que lo que ayudan es ayudar a fluidificar, a que la flema sea más aguada y sea más fácil de expulsar y otros son los antitusivos puros. Hay situaciones en que no es bueno de primera intención quitar la tos, porque eso está ayudando a eliminar la infección y hay otros que sí, por ejemplo, la tos de tipo alérgica, pues ahí sí son de mucho utilizar los antitusivos. En el caso de la faringitis, ¿cuál se recomienda de los dos? ¿Espectorantes o antitusivos? Bueno, si la tos es alérgica, tiene que darle un tratamiento para la alergia, ¿no? En este caso se dan antihistamínicos o se pueden dar medicamentos, por ejemplo, si la tos no viene de la faringe, sino viene de una tos que es bronquial, entonces se le da un tratamiento esteroideo inhalado o se le puede dar un bronco dilatador. En el caso de las infecciones, claro, allí tendríamos que valorar, pero en general no es bueno dar antitusígenos porque se le quita la tos y entonces el moco se queda allí estancado y propicia que la infección sea mayor. En estos casos, lo mejor es, como ya hemos comentado, dar medicamentos que rompan esos enlaces de químicos que están en el moco, que existen en el mercado y darles espectorantes, básicamente no darles antitusígenos, como dextrometorfan o estos medicamentos que hace muchos años se usaban muchísimo. Claro que se le quitaba la tos, pero al rato estaba peor. Sí, por eso es importante que las personas sepan que la tos no nada más es tienes tos y quítate la tos, sino que tiene su fundamento, tiene su origen. En algunos casos la tos es defensiva, como cuando se va un cuerpo extraño a la garganta, cuando uno está hablando y come y se va un poco de alimento a la vía aérea, el organismo trata de expulsar esa sustancia o el agua que se fue por ese camino y para eso es el mecanismo de la tos. También cuando hay mucha secreción, mucha secreción por problemas de tipo inflamatorio, que está yéndose hacia la vía aérea, también ahí hay que saber si se le quita o no la tos. Y en los problemas infecciosos, como dice el doctor, pues lo primero es controlar la infección. Y ahora, la infección, en este caso, el tratamiento de una infección, ¿tiene que ser oral o tiene que ser inyectado? Existe la costumbre de las abuelitas que dicen, no, 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 mejor inyéctelo porque se le quita más rápido y le va mejor. Actualmente, si el antibiótico está indicado, es exactamente lo mismo. A menos que haya una complicación, por ejemplo, en neumonías, pues bueno, entonces sí se necesita. La ventaja que tiene la vía intramuscular es que llega más rápido el medicamento por vía sanguínea, o sea, no tiene que pasar por la vía digestiva, pero también las dosis que se alcanzan, pues van a ser un poco más altas y por lo tanto la dosis que va a llegar al sitio de la infección, pues va a ser. En el caso de una infección de faringitis no es necesario, a menos que estemos sospechando altamente que tenga una faringitis llamada esteutocócica, aunque también responden a tratamientos antibióticos con medicamentos derivados de eritromicina o la misma eritromicina. Pero el tratamiento que se indica, porque ya realmente ya con el uso de indiscriminado de las penicilinas, pues realmente ya no observamos las complicaciones como sobre todo del corazón, de la fiebre reumática que antes era, pues era no frecuente, pero sí era una complicación seria de las faringitis postestortocócicas. Entonces, actualmente con tanto uso de antibióticos ya es raricísimo, o sea, ya de las cardiopatías adquiridas ya no es la fiebre reumática, ahora de las cardiopatías que hay que vigilar son las que se derivan de otras enfermedades, como la enfermedad de Kawasaki, que no tiene que ver mucho con las infecciones. Pero en este caso, lo mejor es revisar al paciente y si es necesario, pues ya con todas las características que hemos comentado, porque también el hecho de que tenga pus en la garganta no indica que sea 100% viral, o sea, tiene ciertas características cuando uno las observa que pueden ser por hongos, o pueden ser por virus también, esas placas blanquecinas que se observan en la faringe. Entonces, hay que revisar todo el cuadro clínico y analizarlo e integrar un diagnóstico primero para sospechar que tenga una infección y no una alergia, y una vez que ya tengamos una posibilidad diagnóstica, entonces, que en este caso pudiera ser una infección bacteriana, ¿no? Entonces, allí se puede utilizar pensando en el germen que está ocasionando esta situación, ¿no? Porque no todos dan placas blanquecinas, no todos los germen dan placas blanquecinas, y entonces uno va eliminando por la edad, por la frecuencia, por el tiempo que lleva con el, incluso con los tratamientos que ha recibido y que no han resultado, uno puede ir eliminando ciertos gérmenes y quedarse con una o dos posibilidades que se pueden cubrir con un antibiótico adecuado. Sí, lo que comentaba el doctor, que él podía más o menos imaginarse la edad del médico por el tipo de antibióticos o medicamentos que prescribía, y eso tiene toda la razón, los antibióticos, igual que todo en la vida, va por modas. Cuando salió el primer antibiótico, la penicilina, que mataba a las, a todas las bacterias las mataba la penicilina, entonces dijeron, se acabaron las infecciones, ya en el mundo no va a haber infecciones, y yo sorpresa, al cabo de los meses, al cabo de los años, muchas bacterias se volvieron resistentes a la penicilina, entonces salieron el grupo de las penicilinas semisintéticas y sintéticas, la primera que salió fue la ampicilina, y entonces ya todo el mundo prescribía ampicilina, yo me acuerdo que había una marca comercial que pagaba todo, pagaba congresos, pagaba todo, porque era el antibiótico que más se vendía, y era ampicilina. Después ya vino los de primera, los de segunda generación, las de tercera generación, las tetraciclinas, ya empezaban a salir muchísimos antibióticos, ¿por qué? Porque las bacterias aprendían a defenderse de ese antibiótico, o sea, se volvían resistentes y ya no les afectaba. Entonces de ahí vino la prohibición de dejar el mercado libre a los antibióticos, porque cualquiera recetaba. Yo me acuerdo en alguna ocasión que comías algo y te daba una diarrea, te mandaban gentamicina o te mandaban un antibiótico fuerte, y con una pastilla se te quitaba, pues porque era una bacteria muy sensible, pero también esa bacteria se volvió resistente, y ahora pues hay verdaderos, la especialidad de infectología ha crecido muchísimo en base a las grandes epidemias que ha habido. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la residencia, llegó una epidemia de salmonellosis, y en ese inter se dieron cuenta que la ampicilina, que era la que se utilizaba, no servía, porque la bacteria salmonella ya se había vuelto resistente, y entonces surgieron las sulfas, la combinación de sulfas con trimetoprin, y esa sí le pegaba a la salmonella, pero al cabo de los años también se volvió resistente a eso. Entonces en cada época ha habido auge de algunos antibióticos, ahora con el COVID pues todo el mundo prescribía citromicina, porque pensaban que era lo mejor, y se dieron cuenta que no eran bacterias, que a fin de cuentas era una reacción inflamatoria a un virus. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en la automedicación, porque eso es lo que ha favorecido la aparición, entre otras cosas, de las cepas resistentes, y también de enfermedades que evolucionan porque no reciben un tratamiento adecuado a tiempo. ¿Qué más nos podemos hablar de faringitis? Bueno, se puede asociar a otras enfermedades, como puede ser la sinusitis, y yo siempre les digo a los papás que cuando llegan, ahorita que van a salir de vacaciones, pues que no se den vueltas abajo del agua los niños, que no se echen clavados parados, porque el agua entra a presión y se va por los oídos, se va por los senos paranasales, en la faringe, llega por todo, y a los niños les encanta eso. Yo entiendo que están de vacaciones, pero el agua de las albercas generalmente no está circulando, es un agua que está allí, le ponen cloro, y ya a la tarde ya es un caldo de cultivo terrible, porque también algunos hasta se orinan allí, y entonces es un relajo por esas albercas para niños, es un relajo, o sea, es muy difícil controlar eso. Entonces yo les recomiendo que si se quieren bañar, pues lo hagan temprano, que no estén a la hora del sol, la hora que van a salir, y que no estén haciendo buches ni tragando agua, porque a veces también andan con diarrea, entonces son situaciones muy frecuentes, o sea, es bien curioso, o sea, uno cuando te llegan después de vacaciones, o después de que fueron a una semana de vacaciones, llegan con esos datos, y es muy sencillo, porque no más de preguntarles, ¿verdad? Se le va de vacaciones, y lo más, ve uno la piel del niño y están negritos, que se le dicen negritos cucurumbe, y entonces dicen, no, pues este chamaco se fue de vacaciones, estuvo una semana, estuvo desde la mañana hasta la noche, allí en la alberca o en el mar, y además trae todo el moco verde, y entonces, no, pues es una infección bacteriana, sí, totalmente, entonces, pues eso son como cuestiones que uno tiene que cuidar, además de cuidar la piel, porque es muy fácil, ¿no? O sea, y evitar que estén a la hora del mayor, cuando hay mayor sol, a la hora de las dos a las cuatro, tal vez, y sí, sí, este, evitar eso, y, y pues tratar de evitar también lo que estamos comentando, puede estar en la alberca y mojándose, pero no haciendo todo esto que les encanta, yo entiendo que les encanta, pero no es a esa hora la mejor hora para hacer todas esas piruetas. Para los problemas del faringe, en este caso la faringitis, ¿qué tan útiles son los colutorios, o sea, las gárgaras, y con qué se pueden hacer? Se pueden, se pueden hacer, pero, este, producen un efecto directo químico sobre la, sobre los, el epiterio de la faringe, que entonces no, no es tan adecuado, porque los niños en general no saben hacer buchas, como le dicen, y entonces, este, yo, luego hay mamás que también son un poquito más bruscas, y dicen, no, 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 yo te voy a limpiar allí, y entonces agarran una, una gasa, y entonces, se enroban el dedo y le hacen una limpieza allí, y dicen, ya, ya doctor, ya quedó, digo, ya quedó, las bacterias no se quitan así, le digo, están allí, allí, este, adheridas al, al epitelio, y, pues, aunque usted le haga todo lo que dice, pues, no, no, la va a salir. Ya le exprimí la amígdala, ya le exprimí la amígdala, salió todo lo que tenía. Entonces, sí, son, son situaciones que uno, yo, yo le digo que, que lo único que hacen es que el pobre niño le tenga pavor a la, a ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, yo le digo, no, no, o sea, alimentándolo bien, sin, sin cosas así bruscas y agresivas, los niños salen, o sea, no, no se preocupen, a lo mejor se tarda, pues, seis horas más, pero tampoco es como que se va a pasar una semana más. Y los aerosoles, ahora también se pusieron de moda con el COVID, los aerosoles. Sí, los aerosoles, sí, yo, yo siempre les he dicho que, incluso en la piel, que no es bueno utilizar, este, productos químicos que no le van a hacer o no le van a ayudar, porque lo único que le van a hacer es sensibilizarlos, todo se absorbe y todo se sensibiliza. Nosotros los alergólogos, incluso los dermatólogos, tratamos de evitar todo, todo el producto químico que pueda sensibilizar a los niños. Entonces, lo que no es necesario, no, no, mejor no utilizarlo. No, porque luego le quieren poner crema de todo, y que me dijo fulanita, y que sutanita, que la sábila, o sea, la sábila no es natural, pero utilizan un chorro total de, de productos químicos, que luego ya se sensibilizan a eso, y al ratito, pues ya no saben ni qué fue lo que pasó, ¿no? Y entonces, se comen algo que se untaron, y ese mismo colorante que se untaron, al ratito ya le está dando problemas en la piel. Entonces, lo que no sea necesario, es preferible no utilizarlo, porque sí, pues ahí está la vitacilina, y la pomada de la campana, y que a todo el mundo le ponen eso, porque eso es mágica, pero al ratito se sensibilizan, y claro, tienen resistencia, ¿no? Todo eso se absorbe, y va creándolo del mismo, este, mecanismo de defensa contra todo. Y las pastillas chupadas, que son básicamente a base de benzocaina, que es un anestésico. Yo creo que a los adultos está bien, o sea, eso sí le puede ayudar, pero a los niños, yo les digo que no, porque generalmente se las tragan, o sea, no las chupan. ¿No saben disolverlo? No, no, se las chupan ahí todas, le da uno, que es tipo de pastillas, y dicen, no, 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 ya la mordí, entonces, pues, la ratona con otros problemas gástricos, entonces, ya cuando están grandes, se puede utilizar, pero, pero en general, en general, no, no, no son buenos para niños, pues, sobre todo, porque no, no, no saben usarlos. Esto que menciona el doctor es muy importante, porque el estarse tragando continuamente secreción, da gastritis, entonces, le echan la culpa a la gastritis, empiezan a tomar tratamiento para gastritis, y el verdadero problema está en la faringe, o al revés, el reflujo, las personas que tienen hernia y tal, o reflujo, la subida del ácido, hacia, hasta arriba, irrita la faringe, irrita, y entonces, piensan que es una faringitis, y empiezan a tomar antibióticos, y su verdadero problema es un estómago, que está regresando el ácido hacia arriba, lo que son la enfermedad por reflujo gastroesoférico. Por eso es importante la opinión médica, la opinión del médico experto, porque muchas veces, tómate esto, todo el mundo es experto, me pasó eso, tómate esto, tómate esto. Yo me acuerdo de una ocasión en un programa de radio, no en esta estación, en otra estación, estaban dos personas muy conocidas de los medios, y una dice, ay, me duele, me duele un poquito la garganta, y le dice el otro, ponte unas inyecciones de factor de transferencia, o tómate sus cápsulas de factor de transferencia, y yo me le quedé viendo, y se me quedó viendo a mí, y me dice, no sirve en verdad, yo claro que no, el factor de transferencia tiene otros usos, no es para problemas de garganta, o sea, todo el mundo prescribe así de rapidito. Pues nos quedan tres minutos, ¿qué nos puedes decir para finalizar sobre este tema de la faringitis? Pues es un problema, es la primera causa de consulta médica, hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos, estamos como recapitulando un poco lo que se dijo al principio, pero pareciera algo muy lógico, pero realmente no lo hacemos, o sea, todo el mundo dice, no, tómate este antibiótico, es muy bueno, ¿no? Entonces, este, y muchos tenemos cajitas de antibióticos que sobraron, lo que menos te fijas luego es en la fecha de caducidad, entonces, sí hay que tener mucho cuidado, si tiene, no es algo tan sencillo, porque luego a la larga, pues en lugar de ayudar, pues se pueden producir efectos secundarios más importantes, ¿no? O sea, todos sabemos de, no, pues es que me dijeron que me tomara este, me salió una, una roncha tremenda, mucha comezón, le digo, pues, es que, pues, aunque parezca sencillo, hay las cosas que parecen sencillas a veces, o muchas veces no son tan sencillas, son expresión de otras enfermedades más graves, entonces, pues eso sí lo tiene que revisar un médico, entonces, la faringitis, sí está bien, es la primera causa, pero siempre hay que estar con los, con los ojos abiertos, o sea, no, no como nosotros, los japoneses, pero, pero sí, abran los ojos, abran los ojos, pero sí con los oídos y todos los sentidos, para detectar problemas que se puedan complicar. Cuando yo era estudiante de, pues de preparatoria, y tuvimos una excursión escolar, y yo era el encargado del botiquín, porque era una excursión de siete días, entonces me dieron un botiquín, y llevaba un frasquito de cloranfenicol, con el nombre comercial, y me acuerdo que me dijeron ahí, mira, si les da diarrea o algo, se toman de estas pastillas, me acuerdo si fue la diarrea, porque comió chicharrón, o porque, o por cualquier cosa, ya les has dado, y es de los antibióticos que ya casi no se usan, pero es de los fuertes, la cloranfenicol, sí, sí, lo que pasa es que algunos les dio algunos problemas, sí, no, para todo tomaban cloranfenicol, diarrea, una diarrea, un cloranfenicol, y así, así se fueron, así lentamente las bacterias se fueron haciendo resistentes, así es, pues esta es la opinión de un médico experto en problemas de tipo alérgico, problemas de vías aéreas altas, los problemas faringios, y lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, siempre tomar en cuenta la voz de la experiencia, y saber que algunos medicamentos no son para lo que dicen, y todo tiene sus indicaciones precisas, ya para despedirse, algún consejo final, que no se metan a la alberca, que no se echen clavadito, que no se echen clavadito, que no se han envuelto, o sea, parece algo muy lógico, pero son de las primeras causas que uno observa, después de las vacaciones, que se infectan los niños, y ahí vienen, traen los oídos hechos, bien rojos y están con dolor, se suben al avión y es un dolor espantoso, un llanto, un llanto, entonces todos esos consejos, pues hay que, no nos cuesta nada de trabajo hacerlos, o sea, los niños sí, pero si uno les explica, ellos entienden, sí. Pues muy bien, pues es el doctor Guillermo Guaquida, experto pediatra, alergólogo, inmunólogo, ¿nos puedes dar los datos de dónde te pueden consultar, por favor? Sí, estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el 55, 56, 7, 7, 6193, ahí estamos en el segundo piso de la Torre de Consultorios 1, ahí estamos para servirle. Nada más en las tardes, ¿verdad? Sí, en las tardes y los sábados. Porque les he de decir que el doctor Guaquida es el jefe de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, tiene un cargo en la docencia muy importante, por eso es que ahorita de momento nada más da consulta en las tardes. Pues ahí lo tienen un experto en problemas alérgicos pediátricos y problemas de vías respiratorias. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona América. Zona América tiene la solución.